Número 9 de Secretaría, Proposición Esquerra Unida sobre Tractat de Lliure Comercio. Tiene la palabra la ponente, señora maestra. Buenas tardes de nuevo. Bueno, como prácticamente todos los que hayan creído la moción, ahora sí. Bueno, y más o menos la ciudadanía, así como todos los presentes, debiéramos estar al tanto de la situación que se está produciendo con esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Que, para simplificar y con vuestro permiso, llamaré TIP a partir de ahora. Es evidente que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos para incrementar el comercio y reducir las barreras, tanto arancelarias como no arancelarias. Me gustaría dejar claro que estas barreras arancelarias ya son bastante bajas, por lo tanto, tampoco tiene un sentido real buscar esta reducción. Quisiera matizar que es de un intolerable déficit de transparencia y de control el modo que se están llevando las negociaciones. De hecho, por todos es sabido, porque en los medios se ha publicado de una manera reiterada el gran secretismo con el que se están matizando todo este tipo de negociaciones. Por lo tanto, entiendo que ese es un punto en el que ya radicalmente debería hacernos posicionarnos en contra. Negar que existe un peligro hacia los derechos sería también no solo ridículo, sino irrisorio, dado que pone en peligro derechos laborales, de medio ambiente y de salud. Y sobre todo, lo más importante, interpone siempre el interés comercial y empresarial al interés general. Quisiera recordar... Perdón, señor regidor, por favor, silencio. Gracias. Quisiera recordar, aunque tal vez no hiciera falta, que el interés general debe ser siempre la prioridad de toda administración pública. Y esto, desde luego, no debiera ser una excepción. También me parece digno de mención la reducción de competencias que se está haciendo, no solo en las administraciones locales. Que sin lugar a dudas, de este modo se coarta cualquier iniciativa reglamentaria municipal. Y por favor, no pensemos que es algo que nos queda demasiado alejado. Porque simplemente los polígonos industriales y cualquier ordenanza que pudiera versar sobre ellos, nos estarían eliminando la competencia casi por completo al respecto. Y esto es infinitamente grave. Nos están restringiendo las competencias como administración pública. Y es más, se están creando organismos, que se llama Organismo de Cooperación Regulador, que supone la integración y participación en la legislación, tanto actual como futura, de los verdaderos lobbies empresariales, que desde luego no van a tener ningún tipo de conciencia a la hora de favorecer los derechos antes mencionados. Los laborales, los sociales y, como digo, también la restricción de la participación de la autonomía local. En conclusión, quisiera decir que en este sentido se va a ver afectada la democracia y la autonomía local. Desde luego me parece prioritario, insistiendo de nuevo en la supresión de las competencias locales. Os he puesto algunos ejemplos, pero podríamos hacernos una mañana entera poniendo ejemplos. Y suponiendo a su vez la privatización de muchos de los servicios. Por favor, esto es intolerable. La competitividad y el desarrollo económico nunca, bajo ninguna circunstancia, deben prevalecer para fijar cualquier tipo de criterio legislativo. Y desde luego este se está utilizando como único criterio comercial. Como administración local y garantes de nuestra ciudad, tenemos la obligación de actuar, de participar y de hacer algo. Y sobre todo de fomentar lo que van a ser los canales adecuados para promover los servicios públicos. La industria y el trabajo. Y con nuestra participación. Por favor, que no quedemos excluidos. Y lo que está buscando este tratado de libre comercio es excluirnos de una manera clara. Y como obligados que estamos también a proteger todos los derechos, insisto, laborales, de salud y de medio ambiente. Que me van a parecer criterios que jamás debiéramos olvidar. Así que, por todo ello, proponemos, a pesar de que ya tenéis esa propuesta, al menos todos en papel, y me parece que los medios también, declarar sagunto como municipio en contra del tratado de libre comercio. Así como poder solicitar al ministerio y a las administraciones públicas el apoyo a los servicios públicos y socialmente útiles. Por favor, que no nos los recorten. Que cada vez son más necesarios y acaban demostrando que son los únicos realmente efectivos. Así como la derogación de una ley de racionalización para lograr un desarrollo de la economía local. No lo neguemos, esta ley de racionalización no hace más que atacarnos. Entonces, si va a suponer una barrera que nos impone acabar negociando con verdaderos lobbies de presión que ninguna función están cubriendo dentro de este tipo de negociaciones, por llamarlo de algo. Porque, por supuesto, información tenemos entre limitada y nula. Por supuesto, esta ley de racionalización está jugando un papel que nos inhabilita a la hora de poder hacer fuerza desde las autonomías locales y hacer fuerza desde cualquier tipo de sector público. Por ello, también solicitar la suspensión a toda costa de las negociaciones del tratado de libre comercio. Junta otras muchas relacionadas con todos los temas antes expuestos que de igual modo deben no solo suspenderse sino eliminarse de una manera inmediata. Este es el momento de dar traslado de esta pretensión absolutamente a todas las administraciones de todos los ámbitos que sean y, sobre todo, de aunarnos a la hora de que no nos eliminen todas las competencias locales que realmente deben reforzar unos servicios públicos que estamos prestando, que podemos llegar a prestar y que nos condenarían a que fueran los actuales legisladores no más que un grupo de empresas. Por todo ello, solicito vuestro voto para que realmente consigamos tirar atrás o, al menos, desde Sagunto, hacer esta desobediencia a un tratado absolutamente injusto que nos están imponiendo y que no va a suponer más que una masacre. Gracias. Muchas gracias, señor Maestro. Entén que ha esmenado la redacción inicial del primer punto cuando yo declaro al municipio de Sagunto como municipio insumiso por opuesto, sin insumiso. Hemos de aclarir esta semana, que nos parece muy conveniente, pero que la hemos de aclarir y, por tanto, la haremos de someter a votación. Obrimos un primer tor de palabras respecto de la moción. Señor Peláez, alguna persona más vol intervenir? Bienvenida, señora Peláez, en la su primera intervención en esta nueva legislatura. Hola, buenas tardes. Gracias, señor alcalde, por la bienvenida. Qué amable. Bueno, en primer lugar, yo quería decirles a los señores de Izquierda Unida, aunque me costa que se lo transmitieron a su portavoz en la Junta de Portavoces, que esta moción la debatimos en abril del 2015. Es que es la misma moción. Entonces, no entiendo si están pidiendo cosas... Bueno, es verdad, hay cosas nuevas, hay cosas nuevas, porque realmente también nos piden ustedes, también nos piden que deroguemos la ley, como decían, que deroguemos la ley de racionalización y sostenibilidad. Es verdad. Ya lo hemos debatido dos veces también. Una, concretamente, la estuve debatiendo yo, y otra el portavoz de mi grupo. Por lo que les pido, desde el Grupo Popular, que por favor retiren una moción que se debatió, y hubo un acuerdo en su momento, por parte de unos grupos, nosotros desde luego votamos en contra, en abril del 2015. Y si me están hablando de la otra ley, la hemos debatido en dos ocasiones. Yo desconozco si es que lo que tienen es ganas de venir aquí a hacer un speech, delante del público, si lo que quieren es sacar una nota de prensa, háganlo en otro medio. Este no es el foro adecuado, porque aquí se tratan cosas municipales, y aquí tenemos a los vecinos, para que tratemos temas que a ellos les conciernen, que este tema nos conciernen, pero en un ámbito distinto. Para eso está el Parlamento Europeo, para que se trate este tema, para que se apruebe o no se apruebe. Por favor, silencio. Dicen que la señora Peláez se expresa en libertad, por favor. Por lo que creo, por lo que creo que dado que es un punto que hemos debatido, hemos tratado, y piden dentro de esta moción, también la retirada a la delegación de una ley, que ustedes saben cómo funciona el tema, antes de traerlo, imagino, y que se ha tratado en dos ocasiones, pido la retirada de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peláez. ¿Alguna intervención más en primer turno? ¿Alguna intervención en segundo turno? En segundo turn, señora Peláez, pot intervindre. Gracias. Sí que es bueno, ¿sí? Estoy esperando que me contesten, tampoco contestan. Si la retiran, si no la retiran... Señora Peláez, expose la segunda posición, no interpelan a señora Maestro. Perdón, he hecho una cuestión, una pregunta, yo creo que lo mínimo era que me contestaran. Pues mira, sí, queremos debatir el mismo punto cinco veces. Yo no sé si os está permitido, señor secretario, que aquí, en todos los plenos, traigamos el mismo punto. Porque ahora, ¿qué pasa? Que me gusta el mismo, el punto de la playa, y lo traemos todas las veces. No, perdona, o yo quiero hablar de otro tema, siempre el mismo punto. No, hombre, aquí cada uno puede traer puntos, pero entiendo que no vamos a hablar del mismo. Entiendo que no siempre hay que hablar de... ¿Eso está permitido, señor secretario? Sí, señora Peláez. Sí, señora Peláez. O sea, que al mes que viene quiero traer yo el mismo. Sí, señora Peláez. Pues aquí... Vosté sabe que sí está. Estoy hablando yo, respeto mi turno, que está siendo muy amable. Está siendo muy amable. Ahora me toca a mí. Pues nada, si a los vecinos les parece perfecto, trataremos este punto siempre en vez de otros que quizá les puedan interesar más. Pero ya lo comenté, es el foro adecuado, no lo es. No es el foro adecuado. Y dicho lo cual, me reitero en todo lo que comenté en el pleno de abril del 2015. En todo caso, creo que con este acuerdo, que se está negociando, que también la señora Maestro comenta que se está... Lo mismo que comentaron en abril del 2015, que es decir, nada nuevo, no ha habido nada nuevo. Con cierto oscurantismo, no es cierto. Se está informando. Se informa de lo que se está haciendo. Es cierto que cuando hay una negociación, y ustedes lo saben, los señores de Bosán lo sabrán, cuando hay una negociación, no se pueden poner todas las cartas encima de la mesa. O sea, tendrá que haber negociación y nos informarán de la parte que corresponda. En su moción comenta, lo mismo que comentaron en su momento, respecto a un tribunal de arbitraje. Bueno, pues están negociando que no está claro cómo se va a introducir, porque en julio hubo negociaciones al respecto. En el caso de que hay inversiones de una empresa y tengamos dentro de un Estado, y no correspondan, ¿qué mecanismos para el cumplimiento de las mismas? Pero en todo caso, yo creo, por toda la información que tengo al respecto, que con este acuerdo estamos ante una oportunidad. No digo nada nuevo que lo que dije en su momento. Ante una oportunidad de lograr impulso clave para animar el crecimiento económico y la creación de empleo, en un momento que nuestro país tiene las circunstancias adecuadas para poderlo hacer. Hablamos de la creación de la mayor área de libre comercio del mundo. Estamos hablando de alrededor de 800.000 millones de euros entre los dos principales bloques democráticos y de libre comercio. Un mercado formado por 800 millones de personas. Y es que la TIP tiene como principal objetivo favorecer el desarrollo y la actividad de las pymes. Las empresas grandes tienen posibilidad de solucionar temas como los aranceles. Las empresas pequeñas no, está pensada en ese sentido. También se está negociando que no está cerrada la negociación, también se está trabajando en el sentido de que no se menoscabe los derechos de los trabajadores ni los derechos ambientales. Es decir, dejemos que los temas se traten donde se tienen que tratar. Y en todo caso, como he comentado anteriormente, me remito a lo que mi grupo comentamos en abril del 2015. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peláez. Pera Tancarra, señora maestro. Muchas gracias. Sí que es cierto que se ha llevado antes, pero como bien le ha comentado el señor secretario, se pueden traer a colación tantas veces como sea necesario. Quisiera destacar que ya el Tratado de Libre Comercio busca restringirnos las competencias, pero por lo visto la señora Peláez también. Ya decide que este no es el foro adecuado, no solo para informaros a todos, sino también para debatir algo de este calibre. Y Máxime, insistiendo que parece ser que a todo el público no le interesa que ya no vamos a poder reglamentar en nada relacionado, por ejemplo, con los polígonos industriales. No lo sé, público os interesa, porque me parece que es de vital importancia que este ayuntamiento pueda establecer determinado control. La señora Peláez discrepa, que está negando con la cabeza, pero yo os garantizo que en este sentido va, tal vez, con un criterio distinto, puesto que ella parece tener más conocimiento de esas negociaciones, quizá ella ha estado presente, yo no, me lo tengo mucho, me alegro mucho, no ha sido mi caso, este tipo de invitaciones no se hace extensible a mí. Entonces, yo me remito a estudiarme la norma y dado que también me dedico a este campo del derecho, puedo explicarle que, sí, lamentablemente, es justo como le estoy explicando, se restringen las competencias locales. Y no, me parece una falacia que usted hable de la protección de los trabajadores cuando se está hablando de un tratado de comercio que va a pensar práctica y únicamente en buscar el beneficio empresarial y cuyos criterios van a ser coste-beneficio. Incluso para algo que debería redundar en favor de los trabajadores, regular todos sus derechos laborales, regular el funcionamiento de todos los polígonos y regular la entrada y salida de mercancías. Porque no lo olvidemos, esto va a ser ante todo civil y mercantil y en este sentido va a buscar excluir todo lo que tiene que ver con derechos laborales. Me parece muy bien, es más, me parece coherente que se posicionen en contra porque en otro sentido me parecería algo explosivo. pero desde luego lo que no me parecería coherente es que el resto del plenario lo hiciera. Más que nada porque tal vez la señora Peláez sí que esté dispuesta a restringirnos competencias pero quiero pensar que el resto del plenario no está dispuesto a que nos eliminen determinadas competencias que son de la localidad. Y es por eso que de nuevo insisto y reitero que me parece un tema prioritario para traer aquí para así efectivamente declararnos insumisos ante este tratado de libre comercio y efectivamente tener competencia para poder regular todo lo que tiene que ver a nuestra industria, a nuestro trabajo, a la entrada y salida de mercancías y tener capacidad de decisión al respecto porque algunas han sido invitadas pero otras muchas como me imagino que la gran inmensidad si no la totalidad de este plenario no lo ha sido. Y ante el oscurantismo y la falta de transparencia no podemos más que negarnos. De hecho se ha traído a colación en infinitas ocasiones incluso por su partido que la falta de transparencia siempre tiene que ser un criterio para vetar cualquier tema. Entonces eso sí que me parece poco coherente que reivindique la transparencia en unos temas y no lo haga en otros. Sin más vuelvo a insistir en que decimos no a que estos tribunales arbitrales decidan sobre absolutamente todo decimos no a que nos eliminen las competencias para regular los polígonos industriales y de nuevo decimos no a cualquier cosa que pueda restringirnos nuestra capacidad legislativa nuestra capacidad de actuar en el ayuntamiento y sobre todo decimos no sin nuestra participación. Muchas gracias. Aplausos Aplausos S'ha de votar porque evidentemente nosotros hemos de respetar ¿Vale? Diría declarar al municipio de Saúl de Comunicipio Bé Primer votem la retirada Disculpen Disculpen Boja en contra de retirar el punt de l'hora del dia En contra de retirarlo Abstencions Boja a favor Ahora Ahora aneu a votar l'esmena Boig en contra de la retirada de la paraula Insumis Abstencions Boja a favor La moció está votada incorporando l'esmena de retirar la paraula Insumis Está claro? ¿Algun aclariment? Moltes gràcies Si el secretari m'havia equivocat jo pensava que s'havia de votar Boja en contra de la moció Partit Popular Abstencions Boja a favor S'aprova S'aprova S'aprova